Hoy finalizó glamurosamente la tercera edición del Festival Internacional de Cine de nuestra capital. Noticias.cl pudo presenciar el evento y logramos entrevistar a destacados invitados. Me ha parecido muy bien el festival, como siempre, vengo todos los años porque la verdad soy fanático del Sanfic. Es una hermosa 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 ceremonia para el Festival Internacional de Santiago Internacional. He tenido un buen tiempo aquí, reuniendo personas maravillosas como vosotros y es genial. ¿Qué esperas de la premiación de esta noche con tu película Familia Tortuga? No, pues no espero nada. No espero nada porque es mejor no tener expectativas porque así me ha pasado con esta película y yo no me imaginé que iba a llegar a ningún festival y ha ido a muchos, entonces no espero nada y todo lo que venga va a ser ganancia. Ha sido fantástico, es muy bueno, es muy emocionante. Cada vez que las personas vienen juntos y hacen un esfuerzo tremendo para mostrar historias que otras veces no se mostrarían. Así que es muy importante. Sanfic nuevamente logra llamar la atención de los cinéfilos. Con este buen sabor de boca esperamos ver con que nos deleita el año que viene.